Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Clau FF7 del juego Final Fantasy 7, obviamente ese es mi nick y bueno, voy a estar a cargo de esta serie de tutoriales que vamos a empezar a emitir a través de YouTube sobre el RPG Maker XP, cual es una herramienta para desarrollar RPGs, tal vez muchos la han visto muchos la han probado y bueno, se han quedado con sus dudas al respecto vamos a tratar de explicar un poco el funcionamiento del RPG Maker en sí, en cada caso y pues nada, vamos a comenzar, esperemos que los tutoriales les sean de ayuda cualquier problema que se encuentren en el trayecto, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier tema que quieran tratar cualquier pregunta que quieran hacer, encantado de resolvérselas tengo ya un poco de experiencia en este tema y pues creo que podría hacerles ayuda así que bueno, vamos a comenzar un poco, vamos a suponer que tenemos nuestro RPG Maker ya instalado y pues comencemos con... abriéndolo una vez que está abierto ya, nos quedamos como que demonios hago aquí con esto ahora como inicio, bueno, aquí tenemos este botoncito que es para crear proyecto vamos a crearnos un proyecto pongámosle prueba aquí tenemos el nombre de la carpeta, el nombre del proyecto y pues la ruta donde se va a guardar vamos a aceptar automáticamente nos aparece en nuestra primera pantalla en RPG Maker ahora si sean todos bienvenidos a este programa y comencemos dividiendo las áreas de trabajo a ver, para la parte izquierda de la pantalla, en esta sección de acá tenemos lo que se llaman los TILERS que no son más que todos los elementos que va a contener nuestro mapa aquí a la derecha, por cierto, este es el mapa donde vamos a estar ya poniendo todos nuestros elementos a este proceso se le vamos a denominar el mapeado aquí vamos a tener nuestro mapa donde vamos a mapear todo aquí vamos a tener los TILERS donde van a estar los elementos que pondremos posteriormente acá en nuestro mapa aquí abajo vamos a tener nuestros recursos de nuestro juego con nuestra carpeta principal y los mapas que vayamos creando aquí vamos a tener nuestra barra de menú y aquí nuestra barra de herramientas a ver, comencemos primero con las áreas de trabajo vamos a explicar un poquitico que tiene cada cosa de estas barras aquí arriba para que sirve cada cosa básicamente todo lo que está aquí está aquí arriba en forma de menú entonces vamos a explicar todo lo que está aquí primero y si se nos queda algo pues de aquí arriba pues explicaremos con más calma ya a ver, primeramente este botón de aquí que lo utilizamos ya para crear un proyecto como ya vimos el segundo botón es para abrir el proyecto tercer botón para guardar el proyecto estas cuatro herramientas de aquí son las herramientas básicas para lo que es cortar, copiar, pegar y eliminar la herramienta de deshacer y el sistema de capas ya vamos a ver para que funciona el sistema de capas estas cuatro herramientas de aquí son herramientas para mapear cinco, perdón, cinco herramientas para mapear o sea para poder crear nuestro mapa tenemos las herramientas de escala para ver nuestro mapa más de cerca o más de lejos y tenemos acá las herramientas ya funcionales de nuestro RPG Maker que igual las iremos explicando poco a poco para que sirven bueno, primeramente algo importante vamos a ver las opciones de nuestro mapa antes de crear un mapa hay que definir todas nuestras opciones principales de este mapa así que nos vamos a ir aquí a mapa vamos a hacer un clic después el clic derecho y nos vamos a ir a donde dice propiedades de mapa aquí vamos a poder crear un nombre para nuestro mapa en este caso va a ser prueba inicial ¿no? listo el tile set que habíamos dicho que era esta área de aquí ¿ya? este tile set va a estar definido en este caso depende del tipo de lugar que queremos crear por ejemplo tenemos aquí una pradera tenemos un bosque frondoso tenemos un bosque oscuro tenemos un camino montañoso playa, desierto, pantano, terreno nevado etcétera 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 todo lo que está aquí podemos crear en este caso estamos creando una pradera ¿no? que es el inicio podemos crear también un bosque frondoso vamos a hacer la prueba y van a ver que cuando le demos a bosque frondoso y debemos aceptar este tile set se va a modificar completamente podemos definir también las dimensiones de nuestro mapa 20 de ancho por 15 de alto también podemos crear mapas extremadamente grandes si lo necesitamos vamos a definir un sonido para el mapa vamos a llamar sonido a aquellos efectos que se reproducen de fondo y que representan un estado de nuestro mapa por ejemplo reproducimos una lluvia no sé si lo escuchan si no mandamos el 2 acá se puede escuchar que está como lloviendo se puede utilizar también como para ciudad como gente hablando son efectos de sonido de fondo ¿no? se puede predeterminar un efecto de sonido y poner una música mapa que es distinto una música ya es pues un tema de audio es ya fuera de efecto y es lo que va a caracterizar a este lugar que vamos a crear por ejemplo utilizaremos esta esto no lo había explicado como funciona este es el editor de audio aquí podemos ver todos nuestros temas que tengamos por ejemplo los battles son para batalla los voces son para los jefes jefes finales algunos temas variados ardeas etc bueno aquí podemos utilizar el botón reproducir y parar para esta canción y el volumen ajustarlo y la frecuencia la frecuencia podemos jugar con ella para ver si nos gusta el tema en otra frecuencia un poco más alta o un poco más baja como ven un poco más más arriba o un poco más abajo determina ya nuestro audio vamos a dejar aquí una vez terminado damos parar y dejamos nuestra música de fondo esta sección de aquí pasos para encuentro vamos a llamar esto como los pasos que tiene que recorrer nuestro héroe para encontrarse con un monstruo vamos a suponer que en este mapa de acá vamos a tener nuestros monstruos entonces vamos a darle en vez de 30 20 pasos significa que cada 20 pasos que es nuestro héroe se va a encontrar con un enemigo que vamos a definir aquí arriba no importa la dirección en la que dé los 20 pasos no importa el tiempo que se demore significa a los 20 pasos se encuentra con un enemigo por ejemplo vamos aquí para ingresar a enemigos nos separamos damos doble clic aquí seleccionamos todos los enemigos que tenemos vamos aquí a agregar fantasma y do pacilisco por ejemplo una vez terminado de configurar nuestro mapa vamos a aceptar y como les dije ya cambió completamente el daily set ahora tenemos el de un busque frondoso entonces comencemos a mapearnos que es lo que queremos crear nuestros mapas y pues iniciar ya nuestro RPG vamos a trabajar entonces con lo que se llama las capas esta herramienta de acá arriba las capas no son más que todas las dimensiones que va a tener nuestro juego por ejemplo la capa 1 se va a utilizar para lo que es mapeado a nivel de suelo o sea todo lo que sea suelo por ejemplo vamos a hacer una prueba seleccionamos la capa 1 y vamos a seleccionar de aquí un estilo de suelo por ejemplo y con el click vamos a ir definiendo como queremos la forma de nuestro suelo es sencillo bastante sencillo de lograr esto vamos a seleccionar por ejemplo este otro de aquí para hacer un poquito más verde nuestro suelo podemos incluso sobreescribir si no nos gustó algo algo así ya y a nivel también de lo que es agua ya saben ríos riachuelos lagos piscinas todo eso ya bueno como vemos aquí tenemos muchísimas otras cosas para mapear pero esto no está a nivel de suelo ni siquiera eso como ven como nos damos cuenta de que estamos programando mal o sea estamos mapeando mal cuando hacemos algo así y nos aparece nuestra figura con los bordes blancos como ven no importa cual seleccionemos si este objeto no está a la altura del suelo nos aparece con ese borde blanco eso significa que estamos en una capa errónea que la capa que debería contener estos elementos tiene que estar por encima del suelo para ello nos vamos a la capa 2 y aquí si podemos agregar tranquilamente nuestros nuestros vamos a la capa vamos a la capa vamos a la capa